¿Qué es la mujer más ardiente de la farándula? Nuevamente la «chica del clima» dio de qué hablar ya que apareció en un sensual traje de baño pero esta vez no lució un cabello planchado o un maquillaje perfecto ya que aparece toda desalineada por lo que la foto dio mucho de qué hablar. ¿Qué es la mujer más ardiente de la farándula? ¿Qué es la mujer más ardiente de la farándula?